Tranquila, aparentemente, os hacía mucha falta, ¿no? Sí, creo que las sensaciones estaban siendo buenas estos últimos partidos, pero no conseguíamos conseguir los tres puntos y bueno, creo que es importante para empezar a ganar y a sumar de tres en tres. Bueno, capitán, que hacía mucho que no te escuchábamos, ¿cómo valoras la situación de la cultural? Esas cuatro jornadas en las que el equipo había repetido un vídeo muy parecido, ¿no? Que hoy se ha vuelto a dar, pero por suerte hoy sí se ha conseguido la victoria. Bueno, a veces cuando vienen las dinámicas que parece que no se sabe las cosas, pues vienen todas juntas, ¿no? Pero creo que estos últimos partidos hemos merecido mucho más, creo que lo justo sería que lleguéramos más puntos. Y bueno, creo que lo más importante es que el equipo no ha dejado de creer, que seguimos en una línea, creo que, ascendente, tanto en juego como en actitud, como en los valores que tenemos ahí dentro del vestuario, creo que eso es lo más importante. ¿Estáis contentos con el juego, aparte de con el resultado? Sí, creo que hemos hecho un partido muy completo, creo que hemos ganado 3-0, pero podría ser un resultado más abultado. Y bueno, sobre todo, muy importante tener el postre de 0, que últimamente no lo estamos consiguiendo y creo que es importantísimo. Antonio, has vuelto a jugar en el Reino desde el 9 de diciembre, estábamos mirando los juegos aquí en el Reino, y fuera has jugado muy poquito. Ya has tenido esos 15 minutos, ¿cómo valoras tu situación dentro del equipo y cómo te has visto esos 15 minutos? Y si crees que puede tener continuidad dentro del equipo. Bueno, nosotros, yo creo que prácticamente todo el equipo ha tenido rachas este año que le ha tocado jugar un poco menos, pero bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo se dé cuenta que el equipo está por delante del jugador. Cuando el míster crea oportuno que juguemos, pues tenemos que jugar y si nos damos cuenta de eso, de que el equipo está por delante del yo, creo que conseguiremos los objetivos que al final son lo más importante.